Por las luces de Navidad, ¿verdad? Sí, pero para que se encienda... Los elfos están en la fábrica. ¿Queréis que encienda la luz? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, seguro, seguro? Sí. Bien. Pero para que pueda encender la luz, necesito contaros un secreto. Y como es un secreto, necesito que os acerquéis para escucharlo bien. Sí, sí. Ya quito el micrófono. Os lo cuento igual. ¿Seguro? Sí. Para que pueda encender las luces, tenéis que superar esta prueba. Pero esta prueba no la podéis pasar vosotros solos y solas. Necesito que cada uno de vosotros y cada una de vosotras me traiga a su papá o a su mamá. No, 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 no. ¿Cuándo empiezas en el arte ahí? Vamos a hacer una ola. ¡Una ola! ¡Una ola! ¡Una ola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!